Argentina 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 Tenemos que ganar Argentina Mi grito sea giganta Por la rel entonces me dan a que es orgullo nacional Queremos en la copa jugar nuestro destino Y al gran pueblo argentino el truco dedicar Queremos una copa que nos llene de alegría Y vamos todavía, ¿quién tenemos que ganar? Y adiós mi Argentina Con todo el corazón y vamos todavía te queremos ver campeón Argentina, arriba la Argentina Argentina, venimos a empujar Argentina, tu pueblo está presente Y el pueblo es esta gente que te quiere ver ganar Queremos en la copa jugar nuestro destino Y al gran pueblo argentino el triunfo de vigar Queremos una copa que nos llene de alegría Y vamos todavía que tenemos que ganar Y arriba mi Argentina con todo el corazón Y vamos todavía te queremos ver campeón Argentina, arriba la Argentina Argentina, venimos a empujar Argentina, tu pueblo está presente Y el pueblo es esta gente que te quiere ver ganar Y arriba mi Argentina con todo el corazón Y vamos todavía te queremos ver campeón Y arriba mi Argentina con todo el corazón Y vamos todavía te queremos ver campeón Y arriba mi Argentina con todo el corazón Y vamos todavía te queremos ver campeón Y arriba mi Argentina con todo el corazón